Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban cancelación de personerías jurídicas de organizaciones no gubernamentales. Autoridades del gobierno presentan plan estratégico a organismos internacionales. Realizan foros sobre perspectivas de desarrollo económico y seguridad alimentaria. La Fuerza Naval suspende los ARPES en todo el territorio nacional debido a la amenaza ciclónica. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.